Presentamos el editorial hoy titulado Chinos abren más los ojos El ministro de asuntos exteriores de China, Wang Yi, aseguró que Pekín tiene la responsabilidad de trabajar con la comunidad internacional para enseñar una lección a Estados Unidos consistente en cómo relacionarse con los demás países de igual a igual Wang realizó estas declaraciones un día antes de la llegada a la ciudad nororiental de China de Tianjin de la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman Previamente desde el Departamento de Estado de Estados Unidos precisaron que la visita de Sherman a China se realiza desde una posición de fuerza y solidaridad Estados Unidos siempre quiere ejercer presión a otros países con su propia fuerza pensando que es superior Sin embargo, quiero decirle a Estados Unidos claramente que nunca ha habido un país superior en este mundo ni nunca lo debería haber y China no aceptará que ningún país se considere superior apuntó el canciller chino China advierte que está dispuesta a darle a Estados Unidos un tutorial de cómo tratar por igual a otros países si es necesario según declaró el ministro de exteriores del gigante asiático Además, China urgió a Estados Unidos a que deje de percibirlo como un enemigo imaginario Los chinos abrieron más los ojos Hasta el próximo comentario ¡Gracias por ver el video!